A ver, hostia Vendeliera, era el coche Lelele Logro desbloquear Trofeo desbloquearlo Madre mía lo voy a dejar así en gasolina ¡Padre! Se ve de color en la calle Es sencillo Digo en la cámara que se ve de color Tin 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 Espectro de la noche También llamaba basureros ¿Me he subido? No Es que normalmente en las prácticas si me subía Un locket, como que sea Me hace una cámara a todos No 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 No